Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son... Dicen que los contribuyentes cuando deciden pelearse con Hacienda, le ganan. Y se defienden posturas. De repente solamente nos quejamos de que, bueno, nuestros impuestos los están llevando y se los roban y que tal y tal. Pero en efecto, tiene usted toda la razón. Poco sabemos de los derechos que nos asisten una vez que hemos pagado impuestos. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.